Ha sido el tema con la cual hemos iniciado esta emisión noticiosa en el día de hoy y tenemos una voz autorizada y siempre ha sido como medio de comunicación pues tener voces autorizadas y sobre todo esas personas que han estado dentro del tren gubernamental que puedan arrojarnos un poco más de luz y también decirnos su parecer. En esta oportunidad tenemos en vivo a Domínguez Brito, a Francisco Domínguez Brito quien ha sido obviamente a raíz de esta propuesta hecha por el Ejecutivo que hoy ha presentado el presidente Luis Abinader con otros funcionarios dentro del tren gubernamental y hoy pues tenemos, como bien dijimos, a Francisco Domínguez Brito, abogado y político, miembro del Partido de la Liberación Dominicana para que pueda decirnos un poco más de este tema y que ya ha hablado a los medios de comunicación a través de su cuenta de X. Se expresó inmediatamente, comenzó a salir esta vorágine de información. Muy buenas noches, Domínguez Brito, gracias por decir que sí a de último minuto. Muy buenas noches a ustedes y de verdad que la propuesta del presidente ha sido una propuesta como nos tiene el gobierno acostumbrado. Pueden parecer muy bonitas, pero en el fondo no resuelven absolutamente nada. Nada porque en esta propuesta no hay una reducción, digamos, de los presupuestos de esas instituciones que son básicamente nóminas, no son instituciones que construyen, ni mucho menos. Además son nóminas que tampoco es que son tan altas, salvo el tema de educación que lo veremos en un momento. Y el otro tema es que no produce eficiencia, sobre todo la eficiencia que buscamos en la prestación de servicios a la ciudadanía. Entonces, entrar en una polémica sobre esa serie de propuestas, salvo el tema de educación y educación superior, uno lo ve como algo meramente cosmético, que puede ser positivo o negativo para el esquema organizacional del Estado, pero que en el fondo no aborda nada de contenido. Ahora, donde las alarmas sí tienen que encenderse es con el tema educativo. No tiene el más mínimo sentido en estos momentos hablar de fusionar el Ministerio de Educación con Educación Superior cuando la educación en la República Dominicana está en una crisis grave y seria. Es un paciente casi en lecho de muerte. Tenemos los indicadores más bajos en calidad. Tenemos que hacer demasiados esfuerzos para mejorar la formación de los maestros y ni hablar de la necesidad de que nuestros estudiantes puedan tener una formación integral que los prepare para la vida en todo el sentido de la palabra. La gestión del Ministerio de Educación es conflictiva, es demasiado demandante. Establecer esto no es más que limitar sus capacidades. Si lo que se busca es que el 4% de la educación se le complete al Ministerio de Educación, de la educación superior, eso tampoco tiene sentido. De por sí, el gobierno ha sido incapaz de ejecutar el 4% del PIB y lo que ejecutó el año pasado fue un 90%, no el 100% del presupuesto establecido. Verdaderamente que lo único que nos dice esta propuesta es que seguimos trabajando más en la envoltura del papel de regalo que en el regalo mismo. Domínguez, hábleme sobre todo de que se habla de una reducción de 25 mil millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad que para cualquier dominicano puede parecer importante, pero dentro del tren gubernamental usted dice que es bastante pírrica con relación a las demás instituciones. Pero también quisiera saber cuáles de estas tienen que pasar necesariamente por el Senado para que sea aprobado lo que propone el Ejecutivo. Lo primero es que es mentira que se van a reducir 25 mil millones de pesos. Es totalmente mentira. No es cierto. No se acoge a los presupuestos establecidos. No es verdad que van a cancelar todas las nóminas o todos los empleados de una institución. Ni aún cancelando todos los empleados llegamos a 25 mil millones de pesos. Es una cifra traída por los cabellos, como dicen, y que no responde a ninguna realidad. Indudablemente que sí, que habrá que modificar la ley para muchas de estas instituciones que están creados por ley y deberán ser adscritas a otras. El hecho de que estén adscritas a otras no significa que desaparecen. Por ejemplo, el Instituto Agrario Dominicano pasa a Agricultura. Pero lo más probable es que todo el personal del Instituto Agrario Dominicano iría al Ministerio de Agricultura. De por sí está adscrita a Agricultura desde el punto de vista legal. Ahora tendría una dependencia más bien administrativa, financiera y de recursos humanos. El Ministerio de Economía igual requiere de una ley y el de Hacienda para que se produzca la función. Son departamentos muy, muy técnicos donde tampoco implica un ahorro y donde indudablemente hay muchas opiniones de que ambas deberían estar incluidas para que haya más coherencia desde el punto de vista gubernamental. Eso es una teoría que algunos la defienden, otros no, pero tampoco eso va a resolver ningún problema como una correcta planificación, una evaluación del desempeño de lo que está haciendo el gobierno, una disminución del costo de la vida, el arroz, el pollo, etc. No resuelve absolutamente nada. Por eso digo, meter el Ministerio de Educación en esta discusión teórica, que de por sí no hay reducción del gasto público, no tiene sentido cuando lo que deberíamos estar hablando es de la calidad de la educación. A mí me hubiese gustado que el presidente, en vez de hacer esto, hiciera un llamado a que de nuevo nos sentemos a revisar el pacto educativo, a que haya un compromiso de los padres, las familias, los maestros, de ver entre todos cómo le ponemos mayor atención a la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos hoy no están en condiciones de competir con el mercado internacional. En otras palabras, fuera del país pudieran llamarnos, los dominicanos son menos preparados, o si uso una palabra vulgar que nunca quisiera usar, son más brutos que los demás. Eso no es verdad. Entonces deberíamos trabajar para mejorar la calidad de la educación. Ese debió ser el planteamiento del gobierno. Muchísimas gracias a Francisco Domínguez Brito. Gracias por sus palabras. Aunque voy a disentir un poco, creo que no hoy, sino siempre, debió de ser parte de la educación 1A en cada uno de los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Y esto lo digo de manera muy personal. La verdad quiero agradecerle que en nombre del equipo, desde último minuto, haya con muy buena gana recibido esta llamada. Y también que el pueblo dominicano vea el parecer de una figura que, como bien dijimos, es abogado, es político, ha estado en el tren gubernamental en diferentes posiciones como senador, pero también esto es ya, obviamente, siendo parte del voto popular, pero siendo ex procurador, siendo ministro de medio ambiente, uno de los puntos más neurálgicos que está atravesando el mundo. Y la verdad, como siempre hemos dicho, una voz autorizada. Agradecemos una vez más a Francisco Domínguez Brito, quien es parte del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la presidencia del mismo, y obviamente también del país, para decirnos su parecer con relación a este tema que ha picado y ha extendido. Muchísimas gracias. Nosotros, en tanto, vamos a continuar con el grosor noticioso. Gracias, Francisco.